Señor alcalde de la provincia de la convención, autoridades presentes, ciudadanas, ciudadanos. Cuando estuvieron en Lima, quise tener más tiempo para dialogar con ustedes, pero se me hizo imposible por las múltiples responsabilidades por el cargo que ocupo. Sin embargo, ahora estoy aquí y he tomado atención a lo expuesto por ustedes para lograr juntos los objetivos planteados en relación a la problemática de la hoja de coca. Ahora, debo mencionarles que tenemos como presidente del directorio de ENACO a un cusqueño, como Juan Carlos Galdós, como director a un convenciano, Gustavo Vargas. En ese sentido, se ha dispuesto que tanto ENACO como FONAFE trabajen de la mano, con responsabilidad y eficiencia, escuchando siempre a nuestros compañeros productores tradicionales de la hoja de coca. Somos conscientes que necesitaremos impulsar acciones. Estamos iniciando con temas muy importantes si queremos cumplir la expectativa centrada en este gobierno. Anunciamos que se garantizará la compra de la hoja de coca este año, mediante el trabajo de ENACO, y el financiamiento que sea necesario se hará a través de FONAFE, exhortando a utilizar adecuadamente dicho dinero. Los recursos públicos tienen que ser bien utilizados. Hay que combatir severamente la corrupción. Y todos debemos contribuir en señalar aquellos actos de corrupción. Absolutamente todos, porque si no todos somos corresponsables, que una empresa monopólica estatal esté prácticamente quebrada, lo cual no se justifica. Sobre la reestructuración de ENACO, se ha dispuesto a instalar el subgrupo de trabajo número dos, mesa técnica para el fortalecimiento institucional de la empresa ENACO S.A. De acuerdo a la resolución ministerial 282.2021 de la PCM, en donde participan funcionarios del más alto nivel del Estado. Las propuestas de retorno de la sede de la empresa a Cusco, la evaluación de los gerentes y directores, ya se dieron con la decisión de este nuevo directorio, ya se cumplió esa petición. El Estado cumple con lo que se compromete. ENACO ya tiene nuevos gerentes y se viene coordinando con FONAFE para dar celeridad al proceso de selección. No olvidar que ENACO estuvo casi tres meses sin directorio y el directorio anterior no hizo nada respecto a sus pedidos. Hecho que también se debe investigar. Porque hay que encontrar las responsabilidades. Hay que determinar por qué ENACO ha llegado a esta situación. Si es una empresa, toda empresa es para que produzca utilidades. Y aquí ha sido todo lo contrario. Entonces, ¿por qué lo hemos dejado? ¿Por qué la población dejó que se llegue a esta situación? Todos somos responsables. En el Estado hay que actuar bien todos. Los gobiernos distritales, provinciales, regionales y el gobierno nacional. Tenemos, por ejemplo, en este año que estamos atrasados en la ejecución del presupuesto. No se justifica para nada. Y los advierto a las autoridades distritales, provinciales o regionales que se encuentren aquí que los dineros del Estado que les han asignado no es para que estén guardados, sino para que sean invertidos en las obras que cuentan ya con los estudios respectivos. Y la ejecución no se puede retardar, porque si se retarda la ejecución se hace daño al Estado. No se genera mano de obra y no se justifica para nada que se le siga dando dinero a aquellos que no pueden ejecutarlo, que no pueden trabajar en bien del país. Debemos sumar a los esfuerzos del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú de luchar de manera frontal contra el contrabando de la hoja de coca. Por eso estamos considerando que estos operativos sean permanentes y vamos a asignar recursos para que esto se cumpla. Enaco no puede seguir pagando a los efectivos de la Policía Nacional para que no apoye, para que no trabaje. Todos debemos controlar para que la Policía, nuestra honrosa Policía Nacional, cumpla con sus funciones. Y si hay actos de corrupción hay que señalarlo. Aquí nadie tiene corona, absolutamente nadie. Aquí la Policía Nacional, el gobierno en general, las instituciones autónomas, todos somos representantes del pueblo. El pueblo es el que manda. El pueblo es el titular del poder. Y el pueblo tiene que controlar a sus autoridades distritales, provinciales, regionales, nacionales. Todos aquellos funcionarios públicos que desempeñan un cargo en el Estado tienen que hacer el máximo de sus esfuerzos para servir al pueblo y no para servirse ellos del pueblo. No, señores. Hay que aprender a reconocer lo que es una democracia, lo que nunca se ha reconocido en el Perú. Pues ahora tiene que ser así. El pueblo es el que manda. El pueblo está primero. Y hay que trabajar en función del pueblo. Porque ¿quién lo puso a las autoridades en el ejercicio del gobierno? De los distintos niveles. El pueblo. El pueblo. Ellos son los mandantes. Los gobernantes son simplemente mandatarios y tienen que cumplir con las instrucciones del pueblo. La Dirección General de Salud Ambiental de IGESA del Ministerio de Salud desarrollará la fiscalización de todas las empresas que ofrecen derivados de la hoja de coca, pues sólo deben ser proveídos por ENACO. Por eso el convenio ya está en curso. Por eso esperamos firmar al fin y con relación al IGB, tenemos que hacer un estudio con las propuestas de ustedes para que sea estudiado y darle una alternativa de solución inmediata siempre en el marco de la ley. Todos tenemos que pagar impuestos. Las personas naturales y las personas jurídicas. Todo el que realiza una actividad económica y obtiene una renta, tiene que pagar impuestos. Porque de eso es lo que vive el Estado. Por eso hay escuelas. Por eso hay policía. Por eso hay ejército. Por eso hay hospitales. Por eso hay infraestructura. Entonces todos tenemos que contribuir a sostener esos recursos del Estado para que se satisfaga esas necesidades en bien de todos. Por otro lado, se ha dispuesto que la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría General Social y Diálogo, continúe con el relacionamiento entre la empresa de los productores y los funcionarios siendo un nexo fundamental para una buena comunicación como herramienta principal para la solución de los problemas. Todos tenemos que saber comunicarnos. Todos tenemos que dialogar. Todos tenemos que resolver nuestros problemas mediante el diálogo. no utilizando la fuerza bruta que quisiera un pequeño sector de la población que haya eso. Ustedes han visto en esto, en esta huelga de transportistas. Lo hemos resuelto mediante el diálogo. Mediante el diálogo entre transportistas de buena fe, de buena voluntad, porque también los hay, los de mala voluntad, los que persiguen solamente fines políticos. Pero, esos buenos empresarios, de buena voluntad, han dado lugar a qué? A que no se produzca lo que quería ese pequeño grupo que no reconoce al presidente Castillo. Que se genere el caos para poder dar el golpe mediante la vacancia presidencial o mediante la renuncia presidencial o mediante la acusación constitucional. Eso es lo que querían. Fracasaron. Porque se divulgó noche y día que no íbamos a tener alimentos durante 10 días y a ver si aguantábamos. Los mercados están abastecidos a lo largo y ancho del Perú. Si eso se logró, este problema es más pequeño. Este problema es más pequeño y mediante el diálogo podemos encontrar rápidamente soluciones. Pero para dialogar hay que tener buena voluntad, hay que tener el deseo de resolver el problema y no de engrandecer el problema. El diálogo quiere decir que ambas partes tienen que aprender a ceder para llegar a un consenso, para llegar a un acuerdo. El diálogo no es imposición. El diálogo no es matodería. No. El diálogo tiene que ser razonable entre personas que tienen sentido común. Cualquier persona que tiene sentido común puede dialogar. No se requiere ser un gran profesional para dialogar y llegar a consensos. Aquí todos ustedes han sido escuchados. Unos hablamos bien, otros hablamos mal. Pero a pesar de que hablamos mal, damos a conocer lo que deseamos, lo que queremos. Y si hablamos mal es porque no tuvimos una buena educación. Y precisamente eso es lo que no se dio al pueblo. Una buena educación. De manera que de eso somos responsables todos. No para que ese pequeño grupo diga ¡Ah! Esos indios no saben ni siquiera hablar. ¿Qué tal raza? ¿Se consideraron dueños del Perú? ¿Se adueñaron del Perú? Y se olvidaron de las grandes mayorías. No. En un Perú actual todos somos hermanos, hermanas. Todos somos iguales. No hay discriminación de ninguna clase. El campesino que siembra coca, que siembra maíz, que siembra café, que siembra arroz, que siembra frutales, ¿no? Etcétera. Están igual que el mejor doctor que está en el en la oficina más lujosa de la capital. Todos somos iguales y todos contribuimos a sostener esta nuestra patria que se llama Perú. Finalmente, la presencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que está en otra reunión aquí en esta ciudad impulsará los programas sectoriales como Agro Rural y Agro Ideas para apoyar técnicamente a los agricultores y además fortalecer sus agencias con personal calificado. Es necesario que ustedes también vendan otros productos, diversifiquen su actividad productiva, tienen que colocarse en el mundo actual, en el mundo real. Si no hay mercado suficiente para la coca, pues tengo que comenzar a sembrar otros productos y el Estado tiene que colaborar, tiene que ayudar, ¿no? Para que se produzca esa sustitución productiva gradualmente. agradezco el recibimiento, me llevo el café, el cacao, la coca y vuestro cariño. Ha sido un privilegio haber estado juntos con ustedes. Sigamos trabajando juntos, juntos, sin discriminación alguna, sin aquel ser humano que se considera superior a otro ser humano porque tiene dinero, porque tiene conocimientos, porque pertenece a determinada clase política o a determinada clase social. Ese individuo es un individuo negativo para la sociedad. Es un enemigo del Perú, es un traidor a la patria. nunca le interesó la patria, nunca le interesó el Perú, sino solamente beneficiarse del Perú. Pues bien, ahora trabajemos todos en beneficio de todos. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.